¿Qué es la campana de Juan Carlos Orihuela Tello? Si la comunidad agradece grandemente el regalo de esta campana para la capilla, la torre, son aproximadamente 120 familias en esta comunidad, pues sí, realmente quedó muy agradecida porque son de escasos recursos y esta campana va a convocar a la comunidad para reunirse, unirse en torno a la palabra de Dios. Esta comunidad tiene integrantes de muchas regiones, es nueva, entonces sí han batallado un poquito en la unión, en la integración y pues la campana es lo que la llama, nosotros decimos, es la voz de Dios, la que convoca a las almas, las conciencias para poder tener unidad en la fe. Sí le agradecemos al diputado Juan Carlos Orihuela del Distrito 13 de estas opciones, de estos regalos, pues con ese desprendimiento vamos a pedirle a Dios por las autoridades, por todas las personas que puedan colaborar para el bien de la comunidad. Que Dios los bendiga. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues estamos viviendo tiempos difíciles, pero para Dios no hay crisis, para Dios no hay resistencia, para el Señor hay que servirle. Yo los exhorto a todos para que vibremos en lo humano y de ahí traslademos nuestra fe también a lo sobrenatural. Muchísimas gracias, sí, cómo no.